La noche a las 9 con 3 minutos aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el avión Misionero de la Paz de Aeroméxico proveniente de Changái con equipo médico para atender la emergencia sanitaria. Alrededor de las 9 con 25 comenzaron a descargar el Boeing 787-8. Ahí vienen cubrebocas, guantes, gogles, gorros. El Boeing 787 traslada 1,184 cajas con 10 toneladas de guantes de exploración, mascarillas N95, todo bajo la normatividad y pautas establecidas por la COFEPRIS. Los insumos serán entregados a diferentes dependencias en toda la República con apoyo de la Marina y la Defensa Nacional. La Cancillería indicó que habrá comunicación constante con China para recibir más insumos para enfrentar la pandemia. Esto sigue sucediendo esta noche en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.